Hola, mi nombre es Juan Manuel Benayas y soy gerente de la carbonería. Si estás buscando leña, ya sea para una chimenea o para un restaurante, ya sea para cocinar a la brasa, ya sea para calentarte, para hacer fogoterapia, tenemos diferentes tipos de leña en Madrid y diferentes soluciones en función de la cantidad que quieras comprar. Tenemos desde leña de encina, como podéis ver allí, tenemos leña de olivo, en esta zona por ejemplo tenemos leña de roble, tenemos leña de haya, si necesitas a un mar tenemos leña de manzano, tenemos leña de naranjo, tenemos diferentes soluciones en función de lo que estéis buscando. ¿Cómo lo vendemos? Lo vendemos en sacas en big bag, de este tipo, se venden en sacas tipo big bag o también se vende en sacos en formato más pequeñito de 15 kilos para consumidores que no tengan mucho espacio donde meter o sea esporádicamente. Ya sabes, si estás buscando leña para chimenea, para barbacoa o para hacer asados, en lacarbonería.es, ya sabes, 630-77-2994, nos puedes llamar y te servimos. ¡Gracias!